En medio de un ataque de celos, Gina Margarita Lobo Martínez, de 31 años, recibió un impacto con arma de fuego en el rostro a manos de su pareja. Pese a esto, la víctima no quiso denunciarlo. Sin embargo, indignada, su madre sí lo hizo y lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación. Además, invitó a las mujeres a no quedarse en silencio. Ah, el caso es que el marido le propinó un disparo en la mandíbula derecha, por celos. Eso fue el domingo en horas de la madrugada, a las 3 de la mañana. Él se fue a departir con unos amigos por un lado y ella se fue por otro lado con los amigos, con las amigas. Y regresó a eso a las 3 de la mañana. Y cuando yo iba llegando a la casa, a una cuadra de la casa, él estaba ahí con los amigos y la llamó y como que tuvieron palabras ahí, no sé qué decirle en ese momento porque yo estaba durmiendo. Y en ese momento fue que le propinó el disparo. ¿Usted qué hace? ¿Qué le avisa? A mí me avisa un nieto de la clínica. Y él mismo la montó en la moto y la llevó a la clínica y le hizo el ingreso y la dejó allá. Es cuando el nieto mío me avisa, me hace una llamada, que fuera a la clínica, que a Gina le había pasado algo. No me dijo qué le pasó en el momento, sino que no, vengase, vengase para la clínica. Nada más. Cuando llegué allá la encontré, toda herida, bañada en sangre. ¿Dónde fue el víctor exactamente? En la mandíbula derecha. ¿Qué le dijeron los médicos a ella? Le hicieron la cirugía y que tenía fractura de mandíbula. ¿Ella en cuánto momento no se encuentra? Ella se encuentra en mi casa, en la casa. ¿Eso es que va a referencia? En Villa del Rosario. ¿Ella tiene un niño con esta persona? Sí, tiene una niña. ¿Cómo se llama él? Él se llama Romario Rueda Vides. ¿A qué se le dice? Él trabaja con la mamá en una panadería. ¿Y su hija? Ella trabaja en la casa, oficios varios, para lo que la busquen, trabajando. Usted me mencionaba anteriormente que la denuncia la realizó usted. ¿Por qué no la hizo su hija? Yo puse la denuncia porque ella se niega a denunciarlo. ¿Por qué? No sé si es que le tiene miedo o que lo quiere demasiado. No sé por qué no lo denuncia. ¿Usted qué le ha dicho a ella? No, yo no le he dicho nada. Yo no le comento nada a ella. ¿Como madre que cree que debe ser? Claro, yo como madre, yo creo que ella está en el deber de denunciarlo. Porque así como le hizo ese tiro, ahora más tarde la puede matar. Y quedan esas niñas solas, desamparadas, sin la mamá. Entonces yo pido también a todas las mujeres que no se dejen amedrentar por los maridos. Que si las amenazan, que los denuncien. Que no se queden calladas para que no les esté pasando lo que le está pasando a la hija mía. ¿Usted cómo se siente el ver a su hija así? ¿Y lo que hizo? No, yo me siento mal. Preocupada. Ajá, que más tarde no le vaya a hacer algo más grave. Que me la vaya a matar porque eso es lo que se espera. ¿Las autoridades qué les han dicho a ustedes? ¿Le pusieron el término de intimato con ese ser para la hija? No, yo no he hablado respecto a eso. Solamente fui y puse la denuncia en la fiscalía. ¿Qué le dijo ella cuando le puso la denuncia? No, no me dijo nada. Ni se puso brava ni nada. Ella no me dijo nada. Yo le dije voy a denunciar a Romario. Y me dijo denúncialo mami, denúncialo. Fue lo que me dijo. ¿Pero ella no se ha pedido? No, ella no. En el grupo empresarial Carpio. Conformado por Carpio firma de abogados. Y Carpio bienes raíces. Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.